Bueno, estamos en un bloque especial aquí en nuestro programa porque estamos en comunicación con Leo Gómez Peralta. Allí, desde Wembley. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por atendernos, gracias por estar. Qué lindo lugar donde estás. A punto de vivir es de Argentina frente a Italia. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Un placer volver a hablar. Hacía mucho que no charlábamos, pero nada, una experiencia única acá viviéndola y disfrutándola como buen argentino. Bueno, ¿cómo está el ambiente a horas del partido? Bueno, la verdad que han habido banderazos por varios lugares, han habido diferentes actividades generadas por las peñas de Boca, la peña de River, pero una locura, la verdad. Una locura, parece que Londres está copada por Argentina. Los cánticos que se veían en el banderazo no eran muy amigables fuera con los vecinos de Londres, ¿no? No, 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 por supuesto. Fue un evento bastante interesante. La verdad que la policía local nos hacía bajar las banderas, pero bueno, no se pudo con Argentina y la cantidad de hinchas que había. Bueno, estás muy cerca del estadio. Contame dónde estás ubicado, en qué parte de Wembley. Vale, en este preciso momento estoy parado en el ingreso al estadio de Wembley. Bueno, la verdad que es una cosa preciosa. ¿Lo está mostrando? ¿Lo podemos ver? Qué lindo, qué lindo. Con imágenes de la final, tanto de la Copa América como de la Copa de Europa. Y nada, una expectativa muy grande. Creo que he tenido la posibilidad de charlar con muchos argentinos que han venido de Miami, de misma Argentina, de todas partes del mundo, para aprovechar esta ocasión. Y yo creo que es por la confianza que genera este equipo, ¿no? ¿De hace cuánto que te fuiste, Leo, desde Argentina a España? Bueno, el 7 de octubre van a ser cuatro años, casi. Sí, tres años. 2019. Tres años van a ser completos que estoy acá. Bueno, Leo, tres años y ver la Argentina nuevamente en vivo y en directo, me imagino que genera sentimientos muy encontrados, ¿no? Muy lindos. Y es una emoción diferente. Es sentirse un poquito de vuelta en mi tierra, de disfrutar esto, de poder ver a mi selección, de verlo en una final, significa mucho, la verdad. Ha sido un trayecto difícil de llegar hasta acá, pero bueno, se pudo y es lo importante. Bueno, a ver, nos vamos a poner en contexto. ¿Vos en qué parte de España vivís? Yo en este momento estoy viviendo en Barcelona, entre Barcelona y Murcia, me alterno, porque tengo a mi familia ahí, yo estoy trabajando en Barcelona, pero, nada, mayormente Barcelona he estado viviendo. Bueno, ¿cuánto le cuesta a una persona que vive en Barcelona trasladarse al partido y vivir la final? Bueno, a ver, la entrada nos cuesta 59 libras. ¿En cuántos euros hablamos, más o menos? Estamos hablando de unos 63 euros, más o menos. Si me estás preguntando de valor a plata argentina, no te lo sabría decir, no sé cuánto está. 13 mil pesos aproximadamente argentinos. Y después lo que fue la organización, traslado y demás, bueno, fue un poco complicado, porque justo estaba el aniversario acá de los 70 años de reinado, la fecha de la finalísima, los pasajes subían, así que conseguimos un paquete con un amigo que nos costó entre los dos unos 580 euros entre pasaje y hospedaje. Bien, bueno, estadía y pasaje, me decís. Estadía y pasaje, sí, estamos desde el lunes acá haciendo previa. Había que hacer la previa completa, no podíamos venir un día antes. Bien, bien, no, pero si hablamos para dos personas, son 250 euros prácticamente por persona, son unos 320 euros que te has gastado en forma personal en ir a ver la selección. Exactamente. Bueno. Exactamente. 300, si lo pasamos a pesos argentinos, estamos hablando alrededor de 70 mil pesos. Aproximado, ¿sí? Aproximado. Valor más, valor menos. Bueno, Leo, y contanos un poquito, ¿qué se habla de esta selección argentina? ¿Qué perspectivas hay con respecto a este partido? ¿Ves también muchos italianos o no? Bueno, la verdad que ahora recién se han empezado a ver algunos italianos. De momento no había, tanto como argentinos. Se habla mucho de esta selección, la verdad que se le tiene una ilusión muy grande. Donde se ve un equipo unido, que creo que hacía mucho que no se veía en la selección. Donde se ve que disfrutan, que están complementados del equipo. Y eso al argentino le genera mucha más pasión y mucha más ilusión. Creo que es lo que ha movilizado hoy y lo que se puede ver de cuanto a la gente y la alegría y la felicidad que tienen todos por estar acá. Y en lo personal, vos volver, como decías recién, a ver a tu selección jugar con Messi a la cabeza y al resto de los jugadores, creo que va a ser un reencuentro muy lindo, ¿no? Para mí es muy especial, es lo que te digo. Hace ya más de dos años que yo no voy a Argentina. Que, bueno, veo a la familia por videollamada, que es lo bueno de la tecnología de hoy. Pero sí, para mí es muy especial porque, a ver, estar viendo un partido a mi selección, defendiendo los colores de tu patria, poder escuchar el himno, poder cantarlo. Pero es algo que, la verdad, que me lo imagino, pero no sé en ese momento cómo iría a reaccionar. Pero con mucha emoción y alegría. Bien, me preguntan acá, ¿el pasaje que fuiste desde España a Inglaterra fue aéreo, fue vía terrestre? ¿En qué fue? Fue aéreo, sí, sí, sí. Fue desde Murcia directo a Londres. Perfecto. Bueno, Leo, te deseamos lo mejor, que disfrutes mucho del partido, que sea con victoria argentina. Y, bueno, desde aquí te mandamos un abrazo enorme y agradeciéndote esta comunicación. No, gracias a ustedes y, como siempre, un placer. Y, nada, aprovechar y mandarle un saludo a toda la familia que probablemente estén por ahí. Y, nada, mandarle un beso muy grande y decirles que ojalá nos veamos muy prontito. Abrazo, Leo. Abrazo para vos y para todos los argentinos allí que van a estar alentando nosotros desde lejos, desde acá, seguramente también alentando nuestra selección. Abrazo grande. Por supuesto. Ahí te enfoco un par de imágenes, si quieres ver un poco de gente que va llegando. Sí, por supuesto, allí vemos a la gente. Y tenemos un poco de prensa italiana acá adelante, pero, bueno, mucho no me acerco porque son enemigos hoy. Bueno, rivales, no enemigos. Hoy rivales, rivales. Por un amor intermedio que Maradona, pero lo demás está ahí. Bueno, Leo, abrazo grande. Nosotros nos vamos con esa imagen que tenemos allí desde Londres, desde Wembley, específicamente, viviendo lo a previa a la selección nacional Argentina-Italia, en esta finalísima que tenemos que disfrutar a partir de las 3 y media de la tarde hora argentina. Abrazo grande, Leo, nosotros seguimos con el programa. Gracias. Gracias. Gracias.